Otro día nublado en la ciudad, te fuiste de vaca, nosotros nos quedamos. Fin de semana largo, ni una verdulería abierta y tenemos que merendar. Así que se me ocurrió hacerte una receta para que bajo un poquitito el volumen. Hoy me tocó de este lado la cocina. El cameraman se aburre y me cambia para acá, para allá, para allá, para allá. No sé a dónde me va a mandar ahora. Ah, antes que nada quiero agradecerle a Dani y Diego que me regalaron este pañuelo para los videitos que me dicen que ponen un mantelito, que toman el mate mirando mis videos. Me lo puse, ¿eh? Bueno, y les voy a hacer todas las verdulerías abiertas. Cerradas, digo. No, para, carta. Dale. Todas las verdulerías cerradas. ¿Qué hacemos? El cameraman quiere merendar. Tenés niños en la casa, esta receta va como trompada. ¿Sabés por qué? Cuando me piden de tomar la chocolatada que toman todos, yo les digo, les voy a preparar una nuez quick. Una nuez quick y se van a chupar los dedos. ¿Qué vamos a usar? Coco. Hoy no voy a usar semillas, pero vamos a hacer una leche vegetal. ¿Sí? Yo la voy a hacer medio frozen. Es más, si querés le podés poner un toquecito de café y tomarte un frappuccino. Vení, mirá. La hidrate. ¿Cuánto la hidrate? Ponele dos horitas nada más. Y la voy a mandar a la licuadora. Y vamos a hacer la leche. En esta leche, ¿viste que cuando haces una leche vegetal tenés que descartar el agua de remojo? En esta no. Y es rápida, rápida, rápida. Ahora, le vamos a poner, ponele, para una taza de coco hidratado le vamos a poner un litro de agua. Cameraman, me pasas los ademinículos. Es que nosotros ya nos teníamos, igual nos tomamos un licuadito de durazno que hizo el Cameraman. Bien. Entonces, vamos a empezar con la leche. Así no te mareo. Vamos a dar unas cuantas vueltas. Me encantó porque después del video pasado, un montón me mandaron fotos de sus abuelitas. Estuvo bueno. Mirá lo que voy a hacer. Como yo voy a hacer como una costrita y necesito, voy a usar aceite de coco, que el aceite de coco cuando hace frío se pone duro. La leche la voy a poner y quiero que la leche esté fría. Puse unos hielitos que gracias a Dios el Cameraman llenó las cubeteras, señora. Porque usa los hielos y no me llena de agua. Te pasa, ¿no? Sí, ya lo sé. Te pasa lo mismo que a mí. Cuando llego no tengo cubito en la cubetera. Él me dice que es porque después va a usar más y si le pone agua se guachenta a todo. Dale, dale, dale. Mirá lo que voy a hacer. Una bolsa de leche vegetal. Muchos me preguntan de dónde comprarla. Mirá. Es igual. Es la tela de cortina. Mirá cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Vení, Cameraman. Mirá. Mirá qué linda leche vegetal. Bien. Voy a descartar esto. Y ahora vamos a darle sazón. Si querés, no le agregás nada de dulce. Y si querés, sí. Yo, en mi caso, te voy a decir que va a estar mucho más rica si le agregás un azúcar de coco, unos dátiles, stevia, si tenés problemas con el azúcar y no podés consumir. Dulce, miel si no sos vegano, quema xilitol, también que es apto para diabéticos y para personas que no quieren consumir azúcar. Bueno, voy a tirar acá la leche. Y nosotros, ¿qué dulce le vamos a agregar, Cameraman, que no está en la mesa? ¿Azúcar de coco? Bueno, acortame que la voy a buscar. Para mi leche, azúcar de coco. Pero bueno, ya sabés, vos agregale la mejor opción que tengas. Siempre el mal menor. O sea, azúcar refinada, no. Le puse tres cucharadas, sí, grandes, porque es una leche para los niños. Acá el niño de hoy es el Cameraman. Le vamos a agregar un poquito de canela para la alegría. Una cucharita. Y ya que es para el Cameraman, le vamos a agregar maca. Que la maca es un energizante de Perú que te pone bien arriba. Vamos a agregarle cacao. En este caso yo tengo un cacao amargo, 100% cacao. Tres cucharadas. Un piquitín de sal para realzar el sabor de lo dulce. Unas gotitas de vainilla. Y le voy a agregar aceite de coco. Que me va a dejar un elixir que ni te lo explico. Yo uso aceite de coco Good Ulessio que siempre nos acompaña. Dos cucharadas. El aceite de coco tiene ácido láurico, tiene omegas. Hay que consumirlo, señora. Y esta es una muy buena forma para que los niños consuman buenos productos. Vamos a darle caña. Está nublado. Esto ya está listo. Y el Cameraman me puso estas copas que son re lindas. Pero vamos a decirle la verdad a la señora. Dame el recipiente con el que vos tomás la chocolate de acá, Cameraman. Mirá la chocolate que se toma el Cameraman. Mirá el frappé que se forma arriba con el aceite, el coco y todo. No, ni te lo explico. Mirá lo que es esto. Cameraman, espera. Está súper rico. Bueno, dale, toma. Bueno, dame la mía, entonces. ¿Cómo está? ¿Riquísimo? Bueno, ojalá que este video y muchos más te sirvan. Compartilos, dáselos a los niños. ¿Qué le das al nene para ir a la escuela? Yo te cuento que hace bastantes años ponerle Pedrito. Ahora está terminando la primaria. ¿Sí? Y deja, ponete a filmar. Este no para ahora con la chocolatada. Dale. A Pedrito le mandaba el jugo de naranja con espirulina a la escuela. Y él le decía que era kriptonita a los niños. Igualmente yo era una densa. Porque aparte le ponía frases de amor. Tipo naranja de mamá y besito y qué sé yo. Eso me duró hasta tercer grado. Hasta que Pedro me dijo, por favor, mamá, no me mandes más frases. Mándame otra cosa. Estoy grande, mamá. Así que bueno, seguramente me entenderás si sos mamá. Esas cosas que tienen los niños. Pero bueno, qué mejor que cuando sale de casa tenga algo hecho por mamá. Algo hecho por papá. Porque hay muchos papás que cocinan. Y que los niños recuerden eso. Esa memoria emotiva que los lleve a las chocolatadas. A las cosas que vos hacés con mucho amor. No te olvides de suscribirte y nos vemos prontito. ¡Mua!